Veamos claramente el drama palaciego. Madres y Heye. Viste la cabeza de la bandera a menudo. ¿Cuánta laca se usa para el modelado de estas dos cabezas en este libro? En realidad, estas dos cabezas están apoyadas en cuadrados planos. Estas dos cabezas aparecieron del periodo Xianfeng. Al comienzo de la dinastía In. Trae solo algunas flores. A mediados de la dinastía In, cuando se hizo rico, trajo más joyas. Y así quedó esta gran ala. Galeries Lafiette a causa del adelgazamiento del cabello. Para hacer que tu cabello se vea más grueso. Así que inventó las grandes alas hechas de satén negro. Esto no solo hace que el cabello se vea un poco más. Y poder usar más accesorios. A finales de la dinastía In. Esta gran ala se hizo popular. Una gran ala se hizo popular. Esta gran ala se hizo popular. Es un poco más general. Es una gran ala. Gracias por ver el video.